Prácticamente nos ponemos a ver ese ítem, van a haber una infinidad de artículos, revisiones, literaturas, en el cual prácticamente esto ya se viene haciendo desde hace más de prácticamente 40 años. Pero obviamente, ustedes saben que la ciencia avanza, la medicina avanza, pero siempre no está de más recordar lo que siempre se hace desde años anteriores, que obviamente ya se actualiza cada tiempo. Para comenzar, ya, bueno ahí está la emergencia, el servicio de emergencia. Y hay una infinidad de revisiones, revisiones en las cuales datan ya más de 10 años atrás, pero ya han salido unas últimas del 2018 y el 2017. Pero que obviamente hacen un recordar de todo lo que es la ventilación mecánica en pacientes neurocríticos. Cuando hablamos de pacientes neurocríticos, obviamente ya vamos a hablar de un paciente que prácticamente hay un daño neurológico. Y el daño neurológico puede ser un daño prácticamente por un tumor, por una hemorragia, que es lo más frecuente de lo que vemos, por un acebisquémico, que obviamente se ve frecuentemente, como también no necesariamente, sino porque hay un problema neuromuscular, hay un problema de una polineuropatía, hay una infinidad de enfermedades. Pero obviamente cada enfermedad tiene su tratamiento específico, pero obviamente aquí lo que vamos a recargar es en el área de emergencia, porque nosotros como emergenciólogos tenemos que estar acostumbrados a la estabilización del paciente y a futuro qué es lo que vamos a hacer. En el sentido de que si yo como emergenciólogo voy a tener un paciente que obviamente tiene un problema neurológico, en el cual ustedes ya deben de saber que un problema neurológico trae al paciente una ventilación prolongada y depende del tipo de paciente que vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que este paciente, obviamente si es inducido a una intubación endotarquial, es conectado a un ventilador mecánico, estamos viendo ya un paciente que tiene que ir, depende de la especificidad o la enfermedad que tiene, a una unidad de cuidados intensivos. Como ven, hay múltiples revisiones. Como traducción, esto es prácticamente desde el año 1950. Si nos podemos ver la historia, la historia de la medicina en lo que es ventilación en neurocríticos, esto comienza en Dinamarca, en 1950, en el cual prácticamente ahí se hace una epidemia de la poliomielitis. Si hay revisiones, lo cuentan. Existen, obviamente desde ese año ya existía ya la ventilación, pero la ventilación a presión negativa. Actualmente, obviamente nosotros ya sabemos que la ventilación es a presión positiva y la presión positiva obviamente siempre desencadena y va a traer complicaciones hemodinámicas y también a nivel cerebral. Entonces, a tener en cuenta eso. ¿Y cómo surge esta historia? Prácticamente una epidemia de poliomielitis, donde obviamente había niños y había un niño muy curioso, en el cual obviamente estaba ya a punto de fallecer. Una doctora prácticamente que era la doctora en el sentido de que ve en un instituto del niño, ve a un paciente cianótico y obviamente necesita una terapia oxigenatoria. Toda era una terapia ventilatoria. Entonces al paciente lo conectan al ventilador mecánico. Era un niño con poliomielitis. Ustedes deben saber que la poliomielitis trae pues obviamente una parálisis y generalmente las parálisis son respiratorias. Entonces, lo conecta y bueno, ¿para qué? El niño mejoró, mejoró la saturación, mejoró su estado inclusive de conciencia. El niño despertó y la anécdota, ¿no? Despierta y el niño quería comer, tenía hambre. Lo primero, como todo niño, ¿no? Pienso yo. Pero, por desgracia, pues obviamente la medicina todavía no había avanzado, ¿no? Estamos hablando del año 1950 y el niño fallece a la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque había una complicación y eso es lo que también debemos de saber. Complicación a nivel pulmonar. Falleció por una neumonía, ¿no? Entonces, esa historia creo que hasta ahora actualmente lo sabemos y lo debemos de recalcar siempre. ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica trae complicaciones. Si bien es cierto, nos ayuda, pero obviamente puede traer complicaciones. Prácticamente aquí en el servicio, bueno, vemos siempre el día a día, ¿no? Las emergencias de los pacientes y como dice acá, ¿no? La literatura. Aproximadamente el 20% de todos los pacientes, obviamente, que requieren ventilación mecánica sufren de un daño neurológico, ¿ya? Y, obviamente, todo paciente neurocrítico siempre va a estar de la mano, la mayoría de ellos, un ventilador mecánico, conectados a un ventilador mecánico. Y tener en cuenta que la lesión cerebral aguda aumenta siempre el riesgo de complicaciones pulmonares, ¿no? Debido a que, obviamente, hay una lesión cerebral, ¿no? Ya sea, pues, a nivel del vulvo, a nivel de la protegrancia, ¿no? A nivel de la montoneurona periférica, a nivel de los músculos y, obviamente, el diafragma. Y eso, ¿qué va a tener? Obviamente, le va a perjudicar todo su aparato pulmonar, todo su aparato respiratorio. No solamente la función del pulmón en sí, sino también, obviamente, la jaja torácica, que también se implica. Mis objetivos, ¿qué es lo que tengo que ver como emergenciólogo, como, obviamente, médico que está viendo un paciente neurocrítico? Al inicio, siempre tengo que, obviamente, yo, si voy a traer, si yo voy a actuar, voy a darle un tratamiento a un paciente neurocrítico, ¿no? Que, obviamente, tiene un parámetro en sí, que, obviamente, hay un daño neurológico, tengo que saber, obviamente, la fisiología y la fisiopatología cerebral, ¿no? Si no, no voy a saber cómo voy a manejar. Porque ahí tengo que darme cuenta que, obviamente, tengo que saber que es un paciente que va a entrar a ventilación mecánica, va a estar, obviamente, con una ventilación a presión positiva, y ya lo dije, la ventilación a presión positiva va a traer cambios hemodinámicos, y esos cambios hemodinámicos van, obviamente, a traer cambios a nivel cerebral. ¿Conforme qué? A la presión intracerebral. Lo otro es, obviamente, tengo un paciente encefalopático, un paciente que, obviamente, tiene un daño cerebral, tengo que observar en qué momento lo voy a intubar. O sea, tengo que tener ciertos parámetros para, obviamente, iniciar el inicio de la intubación endotraquel. Lo otro es, prácticamente, ya lo dije, los cambios hemodinámicos, tengo que saberlo. Obviamente, al tener un paciente neurocrítico, un paciente neurológico con un daño, prácticamente, yo sé que tengo que ver cuáles son las complicaciones que da esta presión positiva. Y, bueno, lo principal, ¿no? Si bien es cierto, cuando tenemos un paciente con un daño neurológico, va a tener muchas causas, ¿no? Muchos problemas va a tener, ¿no? Va a tener hipotensión, va a tener hipoxemia, va a tener hipocánea, va a tener hipercánea, pero, obviamente, lo principal que yo, cuando lo conecto al entelar mecánico, veo a este paciente qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que manejar. O sea, qué es lo que tengo que hacer con respecto a la hipoxemia, hipocánea y hipercánea. ¿Por qué? Porque, obviamente, el CO2 suele ser perjudicial a nivel cerebral. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. El otro es, el otro, bueno, ya actualmente ha salido un artículo en el 2017, prácticamente, en el cual ya en el Departamento de Servicios de Emergencia, de un experto, ha salido la ventilación protectiva, que esto ya, obviamente, ya se viene manejando hace años atrás. Para saber, bueno, todos sabemos la fisiología cerebral en el sentido de que, obviamente, a nivel cerebral existe, tanto en el vulvo, la protuberancia, todos los sensores a nivel de quimio-receptores, de oxígeno, de CO2, y, obviamente, también el pH. Obviamente, siempre… Lo que tenemos que saber acá es que si ese paciente tiene un daño neurológico, depende del tipo de daño y depende de la lesión y depende de dónde está la lesión. Si la lesión está, obviamente, a nivel vulvo protuberancial o a nivel de la motoneurona periférica o a nivel, obviamente, de las inervaciones periféricas, como el nervio espinal, que, obviamente, está encargado de toda la inervación, principalmente, vamos a ver qué tipo de daño tiene, qué tipo de lección tiene y, obviamente, cómo lo vamos a manejar a este paciente. Y, obviamente, si es un paciente politraumatizado y que tiene un daño a nivel cervical, preferentemente siempre tenemos que acordar a nivel de C5 porque todo lo que es cervical 5 hacia arriba prácticamente es perjudicial para el paciente, porque ese paciente siempre va a necesitar el ventilador mecánico y, obviamente, la ventilación mecánica va a ser prolongada. Pero si es de C5 hacia abajo va a ser, obviamente, probablemente ese paciente sí salga de la estuación o del destete, que se dice, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre la anatomía, siempre tener en cuenta el cerebro, obviamente nosotros tenemos a nivel del centro vulvo protuberancial, a nivel del seno carotillo, todo lo que son los quimio-receptores de PSO2 y de oxígeno, ¿no? Preferentemente. Esta es una teoría, bueno, todos los deben saber, la teoría de Monrokelli en la cual nos da tres compartimentos, los compartimentos principales tenemos, obviamente, el líquido de cefalorraquidio, prácticamente el paréncrema cerebral y los vasos sanguíneos. El flujo sanguíneo, generalmente, aquí es 10% del compartimento, del total, prácticamente el 80% lo pone el paréncrema cerebral y el otro 10% lo pone el líquido de cefalorraquidio. Ahora, nosotros tenemos que saber esto, ¿por qué? Porque si hay un efecto de masa, obviamente está ocupando un espacio y estos porcentajes se van a alterar y por ende, ustedes deben de saber que la bóveda craneana es una masa sólida y obviamente no tiene distensibilidad, pero los otros tres compartimentos si falla uno, el otro compensa, pero cuando ya se pasa cuando ya se perjudica la autorregulación a nivel cerebral, obviamente todo se va a descompensar y obviamente ahí es donde va a alterar lo principal, es la presión intracranial y el otro es el flujo sanguíneo cerebral. Y obviamente si ambos se alteran, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber una hipoxemia cerebral y obviamente va a haber isquemia en el cerebro y esa isquemia va a ser perjudicial para el paciente. Lo otro que tenemos que conocer y obviamente si vamos a tener un paciente prácticamente con un daño neurológico, siempre hay que saber esta formulita. Esta formulita prácticamente es la presión de perfusión cerebral que es igual a la PAN menos el PIC, bueno todos sabemos, la PAN obviamente la tenemos que manejar un promedio de 95, con una PIC prácticamente algunas literaturas hablan de 10 a 20, otras hablan de 5 a 10, otras de 5 a 15, pero lo principal es entre 10 a 20. ¿Para qué? Para tener una buena perfusión cerebral, más o menos unos, como dice la autorregulación cerebral, más allá de 70 hasta 100, 150. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral generalmente es el 15 al 25% del gasto cardíaco, y obviamente todo ese porcentaje se dirige al cerebro. El flujo sanguíneo cerebral también es el 40 a 50 mililitros por 100 gramos de cerebro, por minuto. Y el flujo generalmente, ¿por qué parámetros están determinados? Por la resistencia vascular cerebral y la presión de perfusión. Todo tiene obviamente todo un círculo dinámico. Como vemos acá, este prácticamente es un diagrama en lo que es la autorregulación cerebral. Obviamente nosotros debemos de conocer que si debemos de tener una PAN entre un promedio de 90 a 95, quiere decir, y una PIC entre 10 o 15, generalmente si restamos los dos, obviamente nuestra presión de perfusión cerebral tiene que tener un promedio de 75 milímetros de mercurio. Y hasta un 150 milímetros de mercurio. Ahora, siempre los extremos pueden ser, bueno, son perjudiciales los extremos. A más, obviamente puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque obviamente va a traer una vasoconstricción cerebral. Y eso no es bueno, porque obviamente puede traer esquema. Y lo otro, el otro extremo, si es menos, obviamente va a haber rango de hiperperfusión, que es entre 50 a 80 milímetros de mercurio, y obviamente es por vasodilatación cerebral. También obviamente nosotros tenemos que saber que toda esta autorregulación cerebral se va a hacer modificaciones ¿de qué? De resistencia vascular. Por eso obviamente hablamos de vasoconstricción y vasodilatación. ¿Ya? Y tenemos que saber también que cuál es el fin de todo esto, que obviamente es mantener un flujo sanguíneo cerebral acorde a las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno. ¿Ya? Acá otro diagrama, pero obviamente acá ya se observa todo lo que es la presión de CO2, o sea, acá ya juega ya la presión de CO2 con la presión de oxígeno. La principal de ellas es la presión de CO2. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente debe tener una normocagnia. Eso ya lo vamos a ver más adelante. No puede ir en una hipocagnia ni tampoco en una hipercagnia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente si va a los extremos va a fallar la autorregulación cerebral y por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente es un paciente que va a sufrir de una isquemia cerebral. ¿Ya? Entonces, la autorregulación cerebral generalmente está determinada ¿por quién? Obviamente ya lo dije, la presión de CO2, la presión arterial media y obviamente la presión arterial de oxígeno, bueno, también la de nocina y rige acá, pero obviamente en menor proporción con el pH. ¿Ya? Y tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir o se va a alterar en unos 2 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto por cada 1 milímetro de mercurio de disminución de la PSO2. Vean cómo la PSO2 siempre va a estar ahí de la mano con referente a la autorregulación cerebral y prácticamente perjudicial para el paciente si es que obviamente está en los extremos, ya sea elevado o ya sea disminuido. O sea, ustedes ya más o menos van a observar que a este paciente neurocrítico como le tenemos que ver, en conclusión, sacando nomás por fisiología, tenemos que tenerlo normo cácnico. Eso lo vamos a ver más adelante. Vean, el CO2 siempre va a jugar acá. El CO2 es el principal digamos factor determinante sobre la presión intracerebral y el flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque si hay un aumento del CO2 va a haber mayor trabajo metabólico, va a disminuir mi resistencia vascular cerebral y por ende va a haber vaso-hidratación y la idea es que este paciente no tenga vaso-hidratación. ¿Por qué? Porque si no va a haber hipoperfusión cerebral. Va a aumentar el flujo sanguíneo, va a aumentar la presión intracerebral de otro lado. Entonces, no es bueno que aumente la presión intracerebral. ¿Por qué? Porque va a ser perjudicial para el paciente. Ya lo dije antes, hay muchos factores que predisponen a muchos factores condicionantes en los cuales hay un paciente neurocrítico o un paciente neurológico. Vamos a tener a nivel del cerebro lo principal, lesiones ocupantes. ¿Qué me puede ocupar? Puede ser un tumor como también puede ser una hemorragia. Estos obviamente a nivel de obviamente son pacientes que sufren hemorragias principalmente como lesiones ocupantes y son la mayoría o algunos son neuroquirúrgicos. O sea, acá ya entra a tallar el neurocirujano. Acá generalmente ya no son de la región neuroquirúrgica sino ya son por accidentes a la cabeza en la cebisquémico, el accidente cerebrovascular. Después sigue el estatus convulsivo y bueno, pacientes que llaman a veces con muerte ya cerebral. Y a nivel de médula espinal ¿no? Generalmente ¿qué vamos a encontrar? Tumores. Tumores obviamente a nivel medular ya sea intra o medular traumas. Nosotros en emergencias también vemos trauma y ya saben el trauma perjudicial es el cervical C5 hacia arriba acuérdense prácticamente es perjudicial para ese paciente y obviamente es un paciente que ya es ventilación prolongada. Los otros la mielitis transversa las enfermedades de 10 mil instantes y el sistema nervioso periférico que también se observan en emergencia y vienen pacientes con descompensaciones del síndrome el famoso síndrome de Guillain-Barré y la miestemia de Gravis y la esclerosis lateral y la miotrófica que también vienen pero más obviamente el síndrome de Guillain-Barré y la miestemia de Gravis son diversas patologías que obviamente es un paciente que lo más probable que entre a ventilación mecánica la más característica y lo más frecuente los síndromes de Guillain-Barré y la miestemia de Guillain-Barré son ventilación mecánica prolongada ¿qué tenemos que hacer nosotros o qué tenemos que hacer ahí en la emergencia? proteger el cerebro o sea ese paciente va a tener hipoperfusión cerebral va a tener hipotensión va a tener hipocania va a tener hipocania o sea va a tener muchas H entonces nosotros tenemos que tenerla muchos N ¿cómo cuáles? lo principal nosotros lo que vamos a ver hoy día es el tema de ventilación mecánica ya me imagino que habrán hablado sobre la temperatura a nivel cerebral que cómo lo podemos regular ya la del sodio que también es un electrolito muy importante la bolemia que obviamente se puede normalizar el volumen cerebral por fluidoterapia pero también aquí influye un poco también la ventilación mecánica y lo principal es la normoxemia o sea mantener a este paciente con una saturación de oxígeno más de 92 otros textos hablan más de 95% las literaturas si ustedes leen en las guías de ATLS de algún ácido hemorragico un ácido isquémico hablan de mantener una saturación más de 95% ¿ya? normocania a este paciente no lo debo ni hiperventilar ni hipoventilar o sea tengo que mantenerlo en una presión de CO2 de 35 a 40 eso ya lo vamos a ver más adelante hay estudios hay estudios sobre este tema ¿ya? y entonces tengo que mantenerlo con una neuroprotección ¿cómo? son medidas terapéuticas obviamente que van a proteger el encéfalo ante una lesión y una neuroprotección fisiológica generalmente manteniendo todo el equilibrio de eso ahora este paciente si bien es cierto un porcentaje viene sin lesión pulmonar pero se dice la literatura que a los 48 horas 72 horas puede tener una patología pulmonar ¿por qué? porque estos pacientes ya no tienen el reflejo de ilusión ya no tienen el reflejo de la tos entonces ellos se microaspiran y al microaspirarse obviamente va a haber una neumonitis pulmonar ¿no? un síndrome aspirativo y como síndrome aspirativo van a pasar los días y ya lo van a ver que obviamente está hipoventilando está un poquito ya con más tratón de sensorio y va a tener dificultad respiratoria ¿ya? entonces nosotros tenemos que observar que este paciente lo tenemos que mantener a esta relación de normoxemia y normocangnia pero obviamente tenemos que acordarnos de esto que obviamente es un paciente que puede tener complicaciones hipoxemia hipercangnia e hipocangnia ahora otras complicaciones son las de acá son como 8 tenemos el edema pulmonar neurogénico el edema pulmonar neurogénico se caracteriza por prácticamente es un paciente el paciente neurocrítico secreta catecolaminas y al secretar catecolaminas esas catecolaminas van a producir una presión alta a nivel pulmonar la presión hidrostática a nivel pulmonar va a elevarse y obviamente esa presión hidrostática va prácticamente fluir líquido hacia el albiolo y al fluir líquido hacia el albiolo va a producirse como un edema pero este es un edema de tipo no inflamatorio y ese edema obviamente se va a traducir en un edema pulmonar neurogénico que no es de tipo inflamatorio como el ARS el ARS si es de tipo inflamatorio que es muy diferente va a coleccionar embolia pulmonar atelectasias neumonía síndrome de respiratorio neumotorax inestables en quienes lo vemos en los politraumatizados y el edema pulmonar por miocardio aturdido generalmente este edema pulmonar por miocardio aturdido es porque al haber esa secreción de catecolaminas lo va al corazón lo va digamos a golpear como quien diciendo dale unas cachetadas así a lo vulgar y obviamente el corazón que va a hacer va a producir una taquicardia esa taquicardia va a producir mayor digamos presión inestática mayor fluido o sea mayor gasto cardíaco ese mayor gasto cardíaco va a ir a nivel del corazón y a nivel pulmonar produciendo también un tipo de edema que es un edema pulmonar pero no de tipo neurogencia sino ya por alteración a nivel del miocardio el miocito corazón obviamente sabemos que prácticamente esa disfunción respiratoria que va a favorecer acumulaciones secreciones ¿por qué? porque va a estar abolido lo que ya le he dicho va a estar abolido todos los reflejos y obviamente va a haber disfunción de la musculatura ¿por qué? porque ese paciente cuando se obviamente se va microaspirando ya no hay evolución de los reflejos prácticamente va a ser una una compensación respiratoria va a respirar más ¿por qué? porque quiere compensar lo que está perdiendo entonces al compensar lo que está perdiendo va a haber fatiga muscular y esa fatiga muscular se traduce así disfunción musculatura de la faringe laringe y también obviamente acá faltó la caja torácica va a haber compromiso de los reflejos y al virgen de glutorio no socio de oxígeno y obviamente estos pacientes lo más probable es que van a requerir un soporte ventilatorio ¿no? y posibilidad de injuria por ventilación mecánica ¿por qué esto? porque obviamente ustedes deben de hacer que la conexión el ventilador mecánico si bien es cierto es un método favorable es un procedimiento invasivo y como todo procedimiento invasivo obviamente puede ser perjudicial para el paciente ahora si vemos a este paciente que está prácticamente tipo ventilando que prácticamente tiene un aparato respiratorio ya descompensado entonces vamos a tener que nosotros saber ciertos parámetros clínicos ciertos parámetros también a veces gasométricos en el sentido acá es clínico más que nada ¿no? tenemos el sistema respiratorio que va a ser incapaz de mantener una oxigenación adecuada entonces tenemos que saber estos parámetros puede haber respiración paradojal pueden hacer estos pacientes respiración de Cusmaul respiración de Chenestox respiración de Bioc ¿no? en las cuales obviamente esa respiración va a ser tan alterada que ustedes lo van a observar ¿no? un ejemplo normal el Chenestox es prácticamente una respiración de una respiración de creciendo y decreciendo lo que se dice ¿no? según la literatura el uso de musculatura accesoria episodios de acnia vamos a tener estos pacientes deterioro de estado neurológico generalmente ya la escala de coma de glasgo es menor o igual a 8 este es menor o igual a 8 ¿ya? presión arterial de oxígeno menos 60 de CO2 más de 50 o sea tenemos un paciente hipoxémico un paciente hipercánico ¿ya? y la frecuencia respiratoria prácticamente ahí está disminuida o está alta ¿no? ¿ya? menos de 6 y más de 3 estos son parámetros en los cuales ya me están induciendo que este paciente va a necesitar ¿qué? ventilación mecánica o sea intubación endotarqueal y luego ventilar mecánico ¿por qué? porque yo quiero mantener este objetivo mis objetivos de abajo una normocánea ya habíamos hablado 30, 40 o 35, 40 una saturación de oxígeno más de 85 según la gasometría y una presión arterial de oxígeno más de 60 todo esto obviamente con gasometría arterial ¿no? ¿por qué? porque obviamente ustedes tienen que saber que si a un paciente lo están intubando lo están conectando a un ventilador mecánico tienen que tener su gasometría siempre a la mano y la gasometría siempre va este va a hacer que el paciente mejore día a día con el ventilador mecánico ¿por qué? porque nosotros lo que tenemos que hacer es tenerlo en normocánea y obviamente tener normoxemia ese es el fin obviamente y el objetivo de esta disposición pero obviamente ustedes también tienen que saber si ese paciente va a entrar a ventilación mecánica este paciente debe estar bien sedado y bien relajado ¿ya? o sea para que ustedes manejen un paciente con una buena una buena saturación de oxígeno ¿ya? y una buena presión lateral de CO2 este paciente no puede estar despierto ¿por qué? porque si no obviamente en el ventilador mecánico va a estar en asincronía obviamente va a haber alteraciones de la frecuencia respiratoria va a estar hiperventilando va a estar hiperventilando o sea no debe estar este paciente despierto debe estar prácticamente lo que se dice ¿no? el RAS-4 ¿no? según la clasificación ¿no? entonces este paciente debe estar bien sedado y bien relajado ¿ya? y obviamente se emplean medicamentos ¿no? ¿ya? estos medicamentos van a ser obviamente las benzodiazepinas van a ser relajantes musculares ¿no? depende de cómo ustedes los manejen y obviamente depende también de la respuesta del paciente ¿no? porque hay pacientes que a veces ustedes les ponen pues la clásica ¿no? miazolam fentanilo le ponen hasta 20 CC por hora pero igualito sigue pues agitados ¿no? entonces tienen que emplear ya otros medios de relajación pero obviamente este ya es otro tema ¿no? ahora si yo lo conecto al ventilador mecánico este ventilador mecánico va a ir pues ustedes lo van a programar ¿no? ya me imagino que obviamente ya deben de saber que existen una infinidad de modos ya nosotros generalmente tenemos que reconocer cuál es la pregunta ¿no? y a qué modo lo pongo a este paciente no existe hasta ahora ninguna literatura que me diga que este modo es el ideal para este paciente lo que sí existe es cómo tú puedes manejar a tu paciente bajo el modo que tú mejor manejes si tú sabes manejar el modo a presión excelente manejalo en modo a presión pero eso sí tienes que tener ciertas características ciertas cosas en las cuales pues a este paciente puedes perjudicarlo a modo a presión ¿ya? lo otro es que si lo puedes manejar a modo a volumen sería lo ideal ¿no? porque ahí sí estás manejando volúmenes ¿ya? y lo ideal de este paciente neurocrítico es manejarle unos volúmenes tidales bajos eso ya lo vamos a ver más adelante entonces nosotros que tenemos que saber es que si tenemos a un paciente en ventilador mecánico ¿ya? le voy a dar un volumen tidal un volumen minuto ¿ya? le voy a dar una ventilación a presión positiva le estoy dando ¿ya? y le tengo que dar un pic ¿ya? eso más adelante lo vamos a ver esto es muy importante tocarlo ¿por qué? porque esto al elevarlo ¿ya? con simplemente ponerlo a ventilador mecánico ¿qué es lo que estoy haciendo? esto es disminuyendo mi resistencia ¿no? mi retorno venoso ¿ya? al disminuir mi retorno venoso ¿qué es lo que va a pasar? un aumento de la presión intracranea vean como el ventilador mecánico así nomás desconectarlo ya está produciendo una lesión mayor a nivel cerebral ¿por qué? porque ya había dicho va a traer cambios semodinámicos lo otro me va a disminuir una presión de perfusión cerebral ¿ya? entonces tienen que saber esto ¿no? en el sentido de que obviamente si yo aumento mi pic ¿no? aumento mi volumen minuto mi volumen tidal y obviamente lo conecto a un ventilador mecánico este ventilador mecánico a presión positiva va a tener este círculo ¿ya? entonces la idea es manejar un buen volumen minuto y un buen pic eso lo vamos a ver más adelante ¿cómo lo vamos a manejar? el papel de la hiperventilación había dicho la idea es no hiperventilar a este paciente la idea es que tenga unos unos PSO2 dentro de los parámetros normales ¿no? 35-40 30-45 entonces hay múltiples revisiones en las cuales este ya se se han observado y la la principal es esta que encontré y hasta ahorita sigue 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 este actualizada no hay se dice que obviamente hay un exayo en el cual pusieron a una cantidad de pacientes en una cantidad de pacientes pusieron pacientes en ventilación normal ¿no? en normocania con una PSO2 35-45 otros pacientes lo pusieron a hiperventilarlo ¿ya? otros lo hiperventilaron pero con un medicamento que es un buffer un tapón ¿ya? en el cual obviamente aquí involucra también el bicarbonato que ese es un medicamento que hace pues que el bicarbonato sea absorbido a nivel cerebral ¿ya? entonces lo pusieron a los tres ¿no? tres este tipo de pacientes ¿no? ¿y qué salió el resultado? que en los pacientes que tenían ventilación normal ¿ya? su mortalidad a los seis meses o a los nueve meses es al 15% ¿ya? o sea la mortalidad es disminuye ¿ya? pero los que tenían hiperventilación ¿no? con un PSO2 menos de 35 milímetros de mercurio su mortalidad es hasta 77% o sea o sea vean que si tú vas a poner a tu paciente hiperventilando va a ser dañino y obviamente su mortalidad en él aumenta tienen que recordar una cosa un paciente neurocrítico que está obviamente hipoxémico que está hipotenso la mortalidad va a aumentar el doble el doble ¿ya? que es un paciente no neurocrítico obviamente hay otra revisión esta revisión es del 91 la última del 2018 sigue en boga o sea no ha conviado nada ¿ya? entonces prácticamente para que vean que lo lo antiguo todavía sigue actualizado o sea hasta ahora ¿ya? acá hay otro ¿no? vean que prácticamente una infinidad de pacientes ¿no? ¿cuánto es el porcentaje sobrevivientes y el número de pacientes ¿ya? en las cuales miren si yo lo pongo prácticamente en hiperventilación o hipoventilación obviamente la cantidad de pacientes va a aumentar en el cual es perdón la cantidad de pacientes sobrevivientes es muy poca pero si lo pongo en los rangos de normocarnia la cantidad de pacientes es prácticamente de sobrevivientes en porcentaje es bastante ¿ya? entonces esta revisión nos sirve ¿para qué? para que obviamente vean que pacientes en normocarnia va a favorecerlos y va a disminuir su mortalidad y obviamente su supervivencia va a ser alta hablamos del PIC entonces ya habíamos hablado del CO2 ¿cómo mantenerlo? ¿ya? obviamente cuando hablamos de CO2 en el ventilador mecánico hablamos prácticamente de lo que es la frecuencia respiratoria a cuánto de frecuencia respiratoria tenemos que llevarlo vamos a tener obviamente en cuenta el volumen tidal porque obviamente ustedes deben saber que el volumen también juega con el PCO2 y también tienen que tener en cuenta lo que es la relación IE que obviamente generalmente es de 1 o 2 pero obviamente ya aquí generalmente lo que tenemos que hacer es relajarlo al paciente y prácticamente tener unos parámetros clínicos unos parámetros ventilatorios para obviamente mantener una normal cárnea ahora nos pasamos al PIC el PIC generalmente que es lo que hace ya dije si aumentamos el PIC vamos a tener una sobre distensión alveolar vamos a tener un aumento de PCO2 y por ende va a aumentar la presión intracranial ahora esto es teórico o sea por teoría sucede esto pero se han hecho análisis se han hecho ensayos en las cuales en la práctica es diferente pero en teoría se han hecho esto se ha puesto pacientes en las cuales se manejaba PIC o sea pacientes en reclutamiento alveolar imagínense en un periodo de 6 horas en las cuales el el PIC obviamente si yo lo ponía al paciente con 0 PIC me va a tener una presión lateral media de 89 y así vamos aumentando de 3 en 3 que obviamente si tiene una presión acorde a lo que se establece acá miren como la presión intracelular este prácticamente casi es mínima el cambio o sea esto que quiere decir que no va a aumentar una PIC en 21 con una presión intracelular en 28 comparado uno PIC en 0 en 26 prácticamente es casi nada dos puntos no es mucho entonces esto que quiere decir que por más PIC que yo le dé al paciente entonces este paciente no me va a hacer muchos cambios a nivel de la presión intracelular como teóricamente me decía porque por teoría dice que obviamente la PIC aumenta entonces y la presión de perfusión cerebral casi parecido entonces que es lo que se recomienda en la literatura se recomienda utilizar el PIC baja o no en pacientes ventilados mecánicamente con lesión cerebral pero obviamente viendo que si tú tienes a tu paciente y quieres manejarlo con un aumento de PIC no no tengas ningún problema hazlo ¿por qué? porque la presión intracelular no se eleva demasiado y este es un estudio prácticamente bueno el 2016 en las cuales prácticamente si pues miren la presión intracranial y todos los PIC que le doy 5, 10, 15, 20, 25 en las cuales no pasa de 20 la PIC se mantiene en 15, 17 prácticamente a lo mucho y eso es lo fisiológico porque ya habíamos leído que obviamente una presión intracranial debe estar entre 10 a 20 entonces la aplicación de niveles de PIC no parece producir ningún efecto clínico relevante sobre obviamente la presión intracranial y obviamente esto se usa bajo bueno esto es por reclutamiento pulmonar en pacientes obviamente que están severamente comprometidos a nivel pulmonar ahora esta es una revisión en las cuales se ve el modo ventilatorio en pacientes neurológicos y no neurológicos en los pacientes con daño neurológico la mayor revisión que se tiene es que siempre lo han tenido en asistido controlado ¿por qué? porque obviamente son pacientes que dependen mucho del ventilador para no producir ningún daño cerebral los demás prácticamente no son muy revisados ¿por qué? porque va a tener prácticamente más daño y más mortalidad en los pacientes generalmente siempre el paciente neurocrítico siempre va a estar en este modo asistido controlado es decir obviamente el paciente tiene que estar bien sedado bien relajado y obviamente que se deje llevar por el ventilador que el ventilador haga la función y no él pues esto se refleja en prácticamente este es un cuadro en el cual me tiene que decir a cuánto de volumen tidal yo lo voy a llevar generalmente siempre se conoce de 6 a 8 que siempre nosotros programamos el ventilador en el inicio en cambio acá se ha visto que en pacientes no neurológicos y pacientes neurológicos como un hemorragia cerebral o un acido isquémico generalmente el volumen tidal suele ser bajo menos que obviamente el rango de los pacientes no neurológicos por otro tipo de encefalopatías entonces se ha visto que en pacientes neurológicos hay un aprovechamiento y una mayor supervivencia con volumen tidales bajos y esto como se entiende se entiende que obviamente mientras yo tengo a mi paciente con volúmenes tidales bajos o volúmenes minutos bajos voy a proteger el pulmón pero si lo tengo a volúmenes tidales altos va a ser muy perjudicial para el pulmón ¿por qué? porque va a producir una cascada de inflamación va a producir biotrauma va a producir a teletrauma barotrauma entonces la idea es no producirle más daño sino mejorar la capacidad pulmonar la condición pulmonar del paciente entonces ya se habla hasta ahora se habla de la ventilación protectiva ¿en qué se basa la ventilación productiva? mientras menos volumen tidal lo tenga el paciente va a ser menor mortalidad y mayor supervivencia y es más se habla de la ya de extubación precoz de estos pacientes o sea vas a mejorar la condición pulmonar del paciente ¿a cuánto? una volumen tidal de 4,8 cc por kilo ya lo tienes que tener a este paciente así con un FIO2 menos de 60 recordar obviamente el que el FIO2 también obviamente incluye sobre la oxigenación del paciente ¿ya por qué? porque el FIO2 si tú lo tienes a 100% las 24 del día va a producir obviamente daño a nivel pulmonar ¿ya? entonces la idea es tener este paciente menos de 60% ¿ya? y el PIC el PIC generalmente tiene que ser PIC bajos no tan altos los PIC si nosotros manejamos 6 a 8 un volumen inicio que no es un paciente neurológico o más lo veamos hasta 10 inclusive entonces nosotros tenemos que manejar un PIC bajo de 4 a 8 y bueno una presión inspiratoria máxima ¿no? nuestra presión meseta es 35 ¿no? es la presión máxima entonces nosotros tenemos que manejar una presión baja inspiratoria máxima ahora bueno ahora se habla de ventilación de alta frecuencia ¿no? obviamente este es otro tipo ya de manejo ventilatorio ¿ya? en el cual obviamente ¿en qué consiste? como su nombre dice alta frecuencia ¿pero alta frecuencia de qué? alta frecuencia de la función respiratoria de la frecuencia respiratoria ¿en cuánto? más de 150 respiraciones por minuto de unos 5 a 10 hertz ¿ya? pero si tú tienes una frecuencia respiratoria alta de este paciente que lo tienes así entonces mis volúmenes estidales tienen que ser bajos ¿ya? y mi presión inspiratoria tiene que ser límite menos de 35 para no obviamente producir barotradama volutradama ¿ya? ahora ¿esto qué hace? me permite una buena ventilación y una buena oxigenación ¿no? eficientes en una inducción mínima de inducción pulmonar inducida por ventilador el efecto mínimo bueno tiene un efecto mínimo sobre el flujo venoso cerebral o sea se aprovecha mucho ¿ya? en lo que es obviamente a nivel del flujo sanguíneo y la presión intracranial ¿no? no la aumenta y permite una reducción significativa de la presión intracranial en comparación con los otros modos de ventilación convencional ¿no? obviamente cuando se habla de ventilación mecánica es un paciente que generalmente si bien es cierto nosotros lo podemos manejar si se puede manejar a veces cuando generalmente no hay camas en UCI pero bueno lo tenemos ahí entonces obviamente si manejamos un paciente con ventilador mecánico lo intubamos lo llevamos a un área que nosotros tenemos que le usine ¿ya? entonces lo tenemos que manejar entonces si lo manejamos es un paciente que debemos acordarnos que va a existir una ventilación prolongada entonces toda ventilación prolongada hay estudios en los que dicen cuándo extubarlo ¿no? o cuándo ponerle una tracostomía ¿ya? hay tracostomía precoz ¿no? hay una literatura y se habla mucho de una tracostomía precoz en menos de nueve días obviamente tardías más de nueve días ¿ya? entonces a estos pacientes generalmente si tú ves un paciente que tiene un criterio para poner la tracostomía en el sentido de que prácticamente este paciente tiene una lesión traumática o no traumática un efecto de masa prácticamente estos pacientes van a ir a ventilación prolongada entonces por ende la tracostomía tiene que ser muy precoz ¿para qué? porque obviamente para que este paciente si recupera la conciencia o si ya en un tiempo indicado va mejorando su parámetro ventilatorio va mejorando su parámetro su función neurológica entonces este paciente puede salir a destete o lo que es el Wini entonces su incidencia generalmente para destete la incidencia de falla de extubación o reintubación según la literatura es de 10 a 15% ¿no? hasta un 38% ¿cuáles son las causas de esta falla? generalmente vemos la debilidad de los reflejos protectores ya habíamos dicho la debilidad neuromuscular deterioro de la conciencia obviamente la administración adecuada de líquidos intravenosos y la mecánica respiratoria alterada el estete de este paciente debe iniciarse solo después de la mejoría de la patología de la enfermedad obviamente nosotros tenemos que saber si es un paciente chocado si es un paciente que tiene una inestabilidad más dinámica primero tenemos que corregir todo ello para luego obviamente ver si este paciente va a salir del ventilador mecánico o no acá se ve un estudio ya en las cuales prácticamente se observa todo lo que es el destete el éxito entonces tenemos patologías lesión cerebral hemorragias intercarniales hasta el mismo stroke en las cuales obviamente tenemos una cantidad de poblaciones pero esa cantidad de poblaciones en pacientes con éxito de estubación y otros con falla miren la comparación tenemos hemorragias tenemos stroke y obviamente hay un 77.4% de éxito de estubar a este paciente y de falla un 22.6% pero obviamente esto condiciona que a ciertas características del paciente hasta inclusive que tenga menos de 40 años y otro tipo de características que ahorita lo vamos a ver pero recordar que prácticamente estos pacientes no hay que digamos ya decir que ya no se puede no, sí, sí se puede entonces siempre ya dije normocangia normosegnia normosegnia normosegmico este paciente estoy seguro que la mayoría como un 70% aproximadamente van a salir del ventilador mecánico este es un un score el score de villas en las cuales obviamente evalúa cuatro características este score sirve para qué para que tú al paciente lo extubes pero tienes que tener ciertas consideraciones por ejemplo la edad ellos consideran la edad de 40 años que obviamente despierte ya que tenga obviamente apertura ocular y que te siga o sea que reciba la orden que tenga un reflejo de deglución que su escala de coma de glasgo sea mayor de 10 la pregunta doctor pero menos de 10 si si hay revisiones en las cuales hasta con la escala de 8 de 6 hasta menos de 8 hay revisiones en las cuales también pero obviamente es la mayor este hay mayor porcentaje de falla de falla al destete pero se vio que en pacientes con escala de coma de glasgo más de 10 si hay obviamente respuesta en que si el puntaje es de 3 o más se asocia a un 90% de estupación exitosa entonces este es el score bueno conclusiones siempre acordarse que la ventilación mecánica va a prevenir ataques cereales secundarios de origen sistémico como la epoxemia y la hipercania hay que evitar la hiperventilación hay que acordarnos de eso los neurocríticos tenerlos en normocania y en normosecnia y hay que utilizar un pic bajo o nula en pacientes neurocríticos a fin de mantener una pic baja y optimizar la presión de perfusión cerebral y tener en cuenta la ventilación protectiva o sea ventilación tidal es a 4,8 por kilo con un FIO2 menos 60 con un pic de 4,8 y una presión inspiratoria máxima de 30 esto por qué porque va a disminuir complicaciones respiratorias y el éxito de 90% de estete precoz entonces siempre hay que tener en consideración eso y esto es lo que se maneja generalmente en emergencia para qué porque obviamente en un futuro este paciente pues no tenga mucho daño cerebral y eso sería todo que se maneja